Nueva oleada de robos en el territorio Valjunkera y Valdeltormo han sido las últimas localidades afectadas por los ladrones que se han cebado con cuatro viviendas unifamiliares en las últimas cinco semanas. Los delincuentes accedieron en todos los casos por la parte trasera de la vivienda para sustraer joyas y dinero en efectivo. Los vecinos están más que inquietos con miedo, con miedo porque en poco más de un mes han entrado en tres casas aprovechando que no están en casa. Se trata de tres viviendas en Valjunkera y una en Valdeltormo. Todas las viviendas afectadas están habitadas y los vecinos sospechan que los ladrones puedan tener algún enlace externo ya que todos los robos se han producido en momentos puntuales en los que sus moradores han salido por un breve lapso de tiempo. Da la casualidad que justo es cuando salen de casa no entran en las que no hay habitadas, que las hay, que son gente de veraneo, en estas no entran y entonces la gente claro sospechan también de que puede haber alguna información o alguna cosa para que la gente esta sepa cuando sales. Los vecinos se sienten impotentes y temen una nueva oleada de robos. Es por ello que han comenzado a organizarse para estrechar la vigilancia en colaboración con los agentes de la Guardia Civil.